¡Gracias! 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 Adena ¡Gracias! ¡Adena! ¡Gracias, luckus! ¡Gracias! No, no, no. La tierra ha pasado. Solamente que agarraron para abajo para no esperar. No puede haber tierra para abajo. Están cansados de nunca permitir esto. Yo quiero pagar tú mejor. Ahorita buscar tú. Ya pagar. Pagaron pero yo primero que ir. Después vamos a arreglar esto. No andar poco tiempo. Ay, yo ando bastante tiempo ahorita. Yo no andar. Dejad. Necesitan listo. Oh, nervioso. ¿Tú me gustan? Yo me gustan dinero. Claro, buscamos más tarde. ¿Tú? 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 Por aquí hay gasto. Por aquí hay gasto. Yo querer dinero o meter presos a todos. Por favor, claro. No tener dinero. Ya no tener tiempo. Yo voy a andar buscando mucho. Pagar ligerito. ¿Pero usted no va a meter presos? A todos meter presos. Usted debe ser una boda de tapadores. Querer engañarnos a mí. Andar vuelta y vuelta. Yo voy a estar enojado. Nosotros ahora hemos invitado de una boda. Tú andar aquí no querer pagar. Buscar dinero ligerito. Querer solo billetes. Efectivo. Tú callar también. Y te presos. No, yo no. Por favor. Aquí no perder nada. Sacar pistos. Sacar pistos. No, yo ni ando. No, yo ni ando. Nadie, ve. Yo ni que lo puedo hacer. Es que aquí me lo meto. Siempre, ve. Quita la bolsa. La carrera lo perdí. El dinero. Ay. No, no estás dando mentiras a mí. Nadie ganó dinero. No, yo moneditas no querer. Yo eso es mentar. Pobre. Yo no querer. No, yo no quiero moneditas. Yo quería el cliente grande. Ya veo que hay problemas. Los han metido esto. Y para mí. Y para mí. Pero miren. Hay bien ratos. ¿Qué pasa? Ayúdenlo a buscar. Ayúdenlo a pagar. Ayúdenlo. Ayúdenlo a buscar. Después le van a pagar. Para que nos hallemos a ellos. Ayúdenlo a buscar. ¿A qué buscar? A ellos. A ellos. A los que lo contrataron. Ustedes pagaron. ¿Ustedes pagaron? ¿Un chicle no quiere? No. No querer chicle. Chicas dientes. Yo soy un tesoro. No perdí mi amor. 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 Imagínese que lo hizo pues. Tú callarme. Te estresa también. No era que Carmelo andas debajo de sombreros. No andas. 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 Nosa. No ne associated. No. A la Cuba. No. Sala. Ni atrae ni la puerta. No está ni uno grande ni un doble. Yo creo que ando un grande. Yo quiero que de ese siquiera de 100. ¿Cien 100? ¿Vas a dar uno? No, eso es muy poquito. El que miramos es cuánto quiere los 100. Que nos percieron rápido. Como jueves. Pero ahorita ella quiere engañar. No, 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 no. No, 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 no. No se les cayó. No, 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 no. No, 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 no. Y nos vamos a pagar dinero. Dos minutos. Si haber potado o haber hallado. Imagínense perder dinero también. Perder dinero en serio. Sí, en serio. ¿Usted se lo anda aquí? No. No molesta. ¿Qué es cierto? Me lo bajaron a usted. No, pero no fuera tanto. No, 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 no. No, no. No te quedo. ¡Suscríbete al canal! ¡Mire lo que me ha pasado! ¡Me la tiré el cagote! ¡Me han metido unos saites de piña! ¡Mira! ¡Mira si lo vieron! ¡Ah! ¡Estaban bien! ¡Aquí va la joya! ¡Aquí pasaron! ¡Yo quería el dinero! ¡Yo quería el dinero de esto! ¡Un maestro de pisto! ¡Mira! Y pensaron que les andaba haciendo patas y buscaban el pisto. ¡Mira! 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 ¡Ya andaba! ¡Mira! 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 ya no hay nada conmigo ya no hay nada conmigo ya no hay nada conmigo ahorita vamos a celebrar victoria victoria no tan victoria porque lo hay ya no hay nada conmigo a esa bicha de ahí en mi dejámoslo así pero mire hay son mía de lo que es no hay nada conmigo perdieron pistos perdió el pistos no me vienes a resuelto y me van que tal lo hayamos si lo se hagan perdida la podemos ganar pero yo sinceramente yo no quiero nunca y el maestro y el maestro aquí lo atrapamos aquí lo atrapamos un paso más mire, mire, no es por nada pero yo a ese hombre le tengo miedo ese viejo tostado anda a la seguridad ya en el carro yo voy a quedar presto, verdad? oh, tener cuidado porque yo voy a meter preso a todos cuando le digo a Sime y le tienen respeto no, no, no lo comenté por eso y por eso no se corrieron aquellos que le cuento hasta chichapita le pudo miedo así de bolsado olo en el chileco yo estaba viendo usted también y yo también yo aquí estaba y aquello no quede vengan vengan ya somos cheladas nosotros somos como la uña y la mugre la uña y mugre vamos a disfrutar de nosotros ya se fueron ellos, vamos nosotros y vamos a pasar entre el caserillo homen un hombre, homen y mur cobay hay no pasado nada aquí en enseguida hay buena si Buenas tardes todos. Pero no me hagas. Ahí aquí en la pared. No, 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 no. Ustedes sean mentirosos. Yo quería el pago. Ampia. ¿Cuánto le han puesto? Están ya noche y ustedes no quieren pagar. ¡Ay! ¿Qué es eso? No le ha pagado otro día. No, cómo voy a esperar. Otro día que les pagas. Porque no viene para el carro. Si yo esperar otro día, ustedes también ir conmigo. Yo voy a quedar a dormir afuera. Ustedes en otra escuela. Todos juntos. No, si no. Yo también. Allá, allá. No, allí han sacado. No va allá. Por favor, buscar dinero. No, no buscar dinero. No buscar dinero. Yo quiero ganar chicle. No quiero ganar chicle, dar al viernes. No. ¡Ay! ¿Quién le pasa? Me quiero caer? No. ¿Quién le pasa? No quiero ganar el monen, pero también es interesante. Un saludo, muchachos. Ayudo. Yo, yo voy a ayudar. Y nosotros por la preocupación de ir corriendo a buscar este ... A buscar esta sinvergüenza A buscar el dinero Carmen va a tener señora A buscar el dinero A buscar el dinero pues No perder tiempo No, es que no estar En el momento de los actotes Manece a las canillas uno Yo quiero el dinero No quiero el sansugo Ay Carmen El dinero Tente Chachito Cuéntalo Ay que estalle Que es el tema Dije ¡Dramática! ¿Qué es dramática? ¡Déjela! ¡Déjela, Carmen! ¡Ahí déjela, que hay que saco! ¡No la puedes dejar tampoco ahí! ¡Todos somos humanos! ¡Todos somos humanos! ¡No podemos dejarlo! ¡Tenemos bastante dinero que le pagaste! ¡No sé, me sentí más, Carmenlito! ¡Mereo! ¡Usted que le creen a esta! ¡Se lo perdieron los discos! ¡Que le perdí el dinero! ¡Ay, Carmenlito! ¡No dan ni vergüenza, dan cínica que es! ¡Yo querer dinero! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Tenemos un caso aquí, mi hija, que es mi hermosa! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La escucha me va a llevar dinero ¡No, ya la van a ir a pagar tu pedra ahorita! ¡Te detiene nada! Vamos abrazando a Carmelo y ende. Yo necesito ni a las mujeres, el pues. ¡Pero que no lo estas casando! ¡Tres mujeres! Te vas a buscar ¡怎麼 os October 717! ¡Vale! ¡Vale! ¡Buscar dinero! ¡Buscar dinero! ¡Buscar dinero! ¡Vaya lo llaro! Si no tengas pena de nada, digo ¿Por qué? ¿Y cuánto le debiste? ¡Cien dólares! ¡Cien dólares! ¡Afectado y efectivo! ¡Mire Chequito! Como amigos que somos Aquí estamos a pagar ¿no? ¡Gracias! ¡Miren, miren! ¡Aquí se alegra! Yo no muero, pero no quiere ¿Para el fondo 10.50? ¡Oh, ok! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hoy poder entregar y entregar y presentar en 8 días a la cárcel ¡A lo último! Por eso lo quiero yo pero quiero también Es un gusto haber estado con ustedes Gracias 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 Pero esperen que agarremos en parte sinvergüenza Gracias, Carmen ¿Ya sabes, Chequito? Ya sabrán, por favor Ya sabrán, por favor Hay tres de las famintas que tienen cien traguacitas que es ¡Ay, sentada! Habían dejado esa cosa otra vez ¡Joder! Como ella no esperé que haya embotada ella por otra forma la van a haber embotado ¡Busquemos el dinero! ¡Busquemos el dinero! ¡Mamá! ¡Pero allá voy! ¡Aquí tenemos el dinero! Pero le agradezco por entrar ¡Ya sabrán, por favor! Vamos a hacer un vasito de agua con una tacita de café ¡Mamá! 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 Subtitulado por JT